This is where we continue the topic about the last time, yeah, about the last time now, momento, so, pretérito perfecto, se usa el año, you will remember, el año pasado, el verano pasado, the last year, the last month, the last summer, el mes pasado fuimos a Madrid, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo pasado, el lunes, el martes, tuve un examen, la semana pasada, the last week, la semana pasada ganamos el partido, the last week, we won't, the match, el fin de semana pasado, the last weekend, fin de semana pasado, el fin de semana pasado, no saliste, the last weekend, you didn't go out, en febrero, en enero, en febrero conocí a Celia, in febrero, 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 I meet with Celia, ayer, antes de ayer, yesterday, before yesterday, ayer cené con mis abuelos, yesterday, I had dinner with my grandparents, okay, here, el fin de semana pasado, the last weekend, okay, fin de semana pasado, so now we will listen some audio, okay, so one moment, please, y por la tarde hice todos los deberes, el sábado me levanté pronto, desayuné y fui con Alberto a clase de guitarra, después de comer vi una película en la tele y por la tarde mis amigos y yo salimos a patinar, el domingo me levanté a las 10 y leí un libro para la clase de literatura, y después jugué al baloncesto con los chicos del barrio, a las 6 fui con mi perro al parque, después de cenar, chateé con los amigos un rato, me acosté a las 11. El viernes por la tarde hice todos los deberes, el viernes por la tarde hice todos los deberes, el viernes por la tarde hice todos los deberes, muy bien, perfecto. El sábado me levanté pronto, todos los deberes, el sábado me levanté pronto, el sábado me levanté pronto, un segundito aquí, aquí está, perfecto. Desayuné y fui con Alberto a clase de guitarra, desayuné y fui con Alberto a clases de guitarra, ¿sí? Después de comer vi una película en la tele y por la tarde... Después de comer vi una película en la tele, ¿no? Por la tele, aquí está, después de comer vi una película por la tele. Por la tarde mis amigos y yo salimos a patinar, patinar. El domingo me levanté a las 10 y leí un libro para la clase de literatura y después jugué al baloncesto con los chicos del barrio. A las 6 fui con mi perro al parque. Después de cenar, chateé con los amigos un rato, me acosté a las 11. Ok, vale. Un momento, por favor. Ok, excelente. El viernes por la tarde hice todos los deberes. Vamos a escribir. Escribimos, we write. El viernes por la tarde hice todos los deberes. El viernes por la tarde hice todos los deberes. Ese es uno, ¿sí? Uno. El viernes por la tarde hice todos los deberes. Uno. Perfecto. Dos. El sábado me levanté pronto. Dos. El sábado, el sábado me levanté pronto. Levanté, perdón. Levanté, me levanté pronto. Levanté pronto. Sábado me levanté pronto. Desayuné y fui con Alberto a clase de guitarra. Desayuné. Y fui con Alberto a clase de guitarra. Copiamos, ¿sí? Copiamos. Copy, you copy. Copiamos, por favor. Copiamos. Después de comer, vi una película en la tele. Después de comer, vi una película en la tele. Cinco. Y por la tarde, mis amigos y yo salimos a patinar. Y por la tarde, mis amigos y yo salimos a patinar. Patinar. El domingo me levanté a las diez y leí un libro para la clase de literatura. El domingo... Me levanté a las diez y leí un libro para la clase de literatura. El domingo... El domingo me levanté a las diez y leí un libro para la clase... La clase, perdón. La clase de literatura. Literatura, de literatura. Ok, ahí envío. El domingo me levanté a las diez y leí un libro para la clase de literatura. Muy bien, continuamos. Y después jugué al baloncesto con los chicos del barrio. Y después jugué al baloncesto con los chicos del barrio. Muy bien. A las seis, fui con mi perro al parque. A las seis, fui con mi perro al parque. A las seis, fui con mi perro al parque. Perfecto. Fui con... A las seis, fui con mi perro al parque. Después de cenar, chateé con los amigos un rato Con los amigos un rato Me acosté a las once 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 Muy bien Ok, perfecto Vamos a ver un poco el chat Aquí está el chat Leemos un poco el chat 1. El viernes por la tarde hice todos los deberes 2. El sábado me levanté pronto 3. Desayuné y fui con Alberto a clase de guitarra 4. Después de comer vi una película en la tele 5. Y por la tarde mis amigos y yo salimos a patinar 6. El domingo me levanté a las 10 6. Y leí un libro para la clase de literatura 7. Y después jugué al baloncesto con los chicos del barrio 8. A las 6 fui con mi perro al parque 9. Después de cenar, chateé con los amigos un rato 10. Me acosté a las once Ok Muy bien Excelente Muy bien, muy bien, muy bien Perfecto, perfecto Muy bien, segundito Más pequeñito Ok Did you copy? Copiamos ¿Sí? 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 ¿Copiamos? Muy bien Ok, vamos a escuchar Escuchamos otra vez más One more time El viernes por la tarde hice todos los deberes El sábado me levanté pronto Desayuné y fui con Alberto a clase de guitarra Después de comer vi una película en la tele Y por la tarde mis amigos y yo salimos a patinar El domingo me levanté a las 10 y leí un libro para la clase de literatura Y después jugué al baloncesto con los chicos del barrio A las 6 fui con mi perro al parque Después de cenar, chateé con los amigos un rato Me acosté a las 11 Vamos a ver Ayer nosotros montamos en bici por el parque Montamos en bici por el parque Y luego Vamos acá ir, montar, escribir, hacer, ver, jugar, leer, llegar, volver, pasear Paseamos Paseamos al perro El miércoles tú jugaste Con la consola en tu habitación Y Escribiste Unos SMS 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 Ok El verano pasado César El verano pasado César a la playa con sus padres El verano pasado César Fue Fue a la playa con sus padres La semana pasada tú Leíste Tú leíste Un libro muy interesante El jueves vosotros Visteis Vosotros visteis Visteis una película muy bonita Ayer yo Ayer yo Del instituto a las 5 Luego los deberes Ayer yo Volví Ayer yo volví Del instituto a las 5 Luego Hice los deberes El miércoles Beatriz Se Levantó Se levantó Se levantó a las 8 Y llegó tarde al instituto Y llegó Tarde al instituto Ayer mis padres Ayer mis padres Ah Si montaron Escucharon Escucharon Música en el salón Uno Ayer nosotros montamos en bici Por el parque Luego paseamos al perro El miércoles Tú jugaste con la consola En tu habitación Y escribiste unos SMS El verano Pasado César fue a la playa Con sus padres La semana pasada Tú leíste un libro Muy interesante El jueves Vosotros visteis Una película muy bonita Ayer yo Volví del instituto A las 5 Luego hice los deberes El miércoles Beatriz Se levantó A las 8 Y llegó tarde Al instituto Ayer mis padres Escucharon música En el salón Ok Muy bien Muy bien Segundito Pasado Año Pasado Ok 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 La semana pasada El año pasado The next Esta noche Ah esta noche No esta noche No When is this Not Not this time Ok En diciembre El lunes pasado Esta tarde No This afternoon No Esta No El mes pasado Yes Ok This This is the homework for you Yeah Need to put this In change To This time Pretérito Perfecto Simple Perfecto No